La madrugada del día de hoy, aproximadamente a las 3 y 30 de la mañana, se reportaron varias detonaciones en la calle Wilson, en decisión con la calle Caparra, en Cataño, y al llegar se encontró el cuerpo sin vida de Eduardo García Santiago, no conocido por Pocholo, que se presentaba múltiples impactos de varas en diferentes partes del puente. Al lugar se presentaron personal del CIC de Bayamud y de Forense, quienes se hicieron cargo de la pesquisa en unión al fiscal Balcársel.